Bien, continuando con este diagrama, en él veíamos entonces los tres datos agrupados de una manera diferente. Entonces, tendremos las horas del día en el eje de las X, tendremos los grados centígrados en el eje de las Y, y tendremos los meses del año con las distintas formas de línea. Y entonces veremos cómo se agrupan las temperaturas máximas en estos meses del año y en estas horas del día, alrededor del mediodía, y en los que corresponden al invierno, al inverso. Y este rango de temperaturas que están dentro de la zona de confort, entre los 20 y los 28 grados. Todos los que salen de estos parámetros están fuera de la zona de confort y entonces la envolvente arquitectónica tiene que ser un controlador de las condiciones ambientales exteriores. Aquí vemos otra forma de expresar los datos, donde tendremos en el eje de las X la humedad relativa, en el eje de las Y las temperaturas, y los diferentes meses del año con su temperatura media, por ejemplo, tomemos el mes de julio en verde, con su temperatura media, con su temperatura máxima, con su temperatura mínima. Este trapecio graficado en color gris representa la zona de confort que se encuentra entre los 28 y los 18 grados centígrados y entre los 30 y los 80 por ciento de humedad relativa. Entonces, todos estos puntos de temperatura máxima, que superan los 28 grados, vemos que están fuera de la zona de confort y estos que descienden debajo de los 18 también. Entonces, esto muestra cuál es el trabajo de la envolvente arquitectónica, esta membrana permeable a la radiación solar, que debe ser el regulador de la temperatura interior para que los usuarios de nuestro edificio se encuentren localizados dentro de la zona de confort. Y este círculo que vemos acá, indicado, el promedio, es el promedio entre todas las temperaturas y todas las humedades. Entonces, vemos que, en el caso particular del Valle Central de Catamarca, el punto medio anual se encuentra dentro de la zona de confort. Este se llama diagrama psicométrico y es otra forma de expresar y cada una tiene sus características y sus aplicaciones en particular. Este es el diagrama conceptual de Givoni, que en el eje de las X tiene las temperaturas, en el eje de las Y, acá a la derecha, tiene los porcentajes de humedad. Estas líneas curvas son los porcentajes de humedad. Y entonces, veremos que hay distintas áreas y la zona de confort, que está, como veíamos, entre los 28 grados y los 18 grados, con las temperaturas moderadas. Fuera de esta zona de confort tendremos calor húmedo, tendremos calor seco, tendremos sensación de humedad, tendremos frío. Este es el diagrama conceptual. Y en el caso particular de Catamarca, acá tenemos, graficado con la misma técnica del diagrama de Olji que veíamos recién, la zona de confort es este trapecio o trapezoide de color gris. La zona de promedio en temperaturas y humedades, que está dentro de la zona de confort, y cómo se alejan en el verano y en el invierno las distintas temperaturas y humedades que nos obligan a que nuestra arquitectura sea la envolvente reguladora de temperatura para tener en el interior del edificio condiciones de habitabilidad y de confort adecuados. Este es un programa que se llama Geosol para determinar la radiación solar en las distintas superficies exteriores del edificio. Suponiendo que sea un cubo, entonces la superficie horizontal será la cubierta y luego tendremos los muros norte, sur, este y oeste. Entonces acá vemos el cálculo que hace el programa para un día específico del año. El año tiene 365 días, entonces el programa le asigna un número de día y el día 17 es el día 17 del mes 1, el 17 de enero. Estos son los niveles de radiación en el caso particular de una vivienda de techo plano para el 17 de enero. En el programa hay que colocar la longitud y la latitud, o sea la georreferencia del edificio, hay que colocar el uso horario en el que está, la altura, esto corresponde al aeropuerto en el valle central. Hay que colocar el albedo, que sería la capacidad de reflexión que tiene la superficie del entorno del edificio, esto corresponde a terreno natural con cobertura vegetal, como si hubiese césped, y este el día de cálculo. Y entonces vemos como el sol muy temprano a la mañana, a la hora 6, sale desde el este y empieza a girar hacia el norte. Y acá tenemos el azemut, o sea la orientación y la altitud. La orientación y la declinación solar. Y estos son los niveles de radiación que corresponden a cada hora del día entre las 6 y las 18. La radiación directa, la radiación difusa y la radiación total. La radiación total sobre el plano es de 31,46 MJ. Estas son unidades, ya veremos exactamente qué significan. Y las podemos expresar en una planilla Excel de esta manera. Lo importante que necesito que entiendan es el protagonismo determinante que tiene la cubierta. Fíjense cómo en el caso del verano, mientras las paredes del norte, del sur, del este y del oeste, tienen estos niveles de radiación, la cubierta tiene casi el total del día, porque está tan vertical el sol que está irradiando permanentemente sobre la cubierta. Lo contrario sucede en el invierno. Este como veíamos era correspondiente al 17 de enero, el día 17. Este es el 20 de julio, corresponde al día 201 del año. Para enero teníamos una temperatura media de 26,8 grados centígrados y una humedad relativa de 56%. En el caso del invierno tenemos una temperatura media de 12 grados centígrados y el 62% de humedad relativa, como para establecer las condiciones de confort. Y en esas condiciones vean cómo ahora la cubierta recibe menos del 50%, en lugar de 31,46 tiene 14,38, y cómo la pared del norte, que está más expuesta a la radiación solar, que ha disminuido su ángulo de declinación, tiene 19,93. Cómo la pared del norte asume el protagonismo de la captura de la radiación solar. Entonces, cuando queremos tener en invierno captación e ingreso del sol, tenemos que orientar muy bien el edificio al norte, porque sabemos que desde el norte viene la mayor cantidad de radiación solar. Y lo mismo ocurre en las estaciones intermedias, en abril y en septiembre, que son geométricamente análogas por el ángulo de distribución de la geometría de la traslación solar. Entonces, en el caso particular de la provincia de Catamarca en general, los conceptos para diseñar una envolvente eficiente serían, con respecto al conjunto del edificio, un agrupamiento compacto que tienda a reducir las pérdidas de calor en invierno. Para las paredes interiores es conveniente incorporar una gran masa térmica para la acumulación. Las paredes exteriores deben usar aislantes térmicos para protegerse del verano y evitar pérdidas en el invierno con un coeficiente K del 0,7, un muy buen coeficiente de tramitancia térmica, y usar colores claros. Las carpinterías se deben proteger con aleros y deben dar la oportunidad de tener ventilación selectiva. Entonces, abrir parcialmente las carpinterías para poder ventilar los locales. En el caso de las cubiertas, también los aislantes térmicos deben ser muy buenos, y tener colores reflectivos claros para el caso de la irradiación del verano, porque como veíamos recién, el protagonismo de la cubierta plana es determinante en el caso del verano. Con respecto al aprovechamiento del sol, al asoleamiento del edificio, la orientación hacia el norte debe ser importante para captar el sol invernal y permitir la acumulación con gran inercia térmica dentro de los muros interiores. En el caso de los exteriores, la lluvia en Catamarca es mínima, no necesita protección para lluvia, y los espacios exteriores se pueden aprovechar con sol directo en el invierno. Por el nivel de las precipitaciones pluviales, se requiere el complemento del riego artificial para compensar la poca lluvia que hay en Catamarca. Y con respecto al cálculo de los aleros, la altura máxima del sol a las 12 horas para el invierno es de 38 grados, para las estaciones intermedias es de 61 grados, y para el verano es de 85 grados. Entonces vemos que en el verano el sol está muy vertical y con una longitud adecuada de aleros se puede proteger apropiadamente el sol. Esto lo vamos a ver rápidamente, pero quiero que conozcan cuál es el criterio del diseño de los componentes de la envolvente. Porque la envolvente va a ofrecer una resistencia a la radiación solar al momento de atravesar el muro. Esta resistencia está compuesta por la resistencia superficial interior, la resistencia superficial exterior, y la suma de las distintas resistencias, incluida por ejemplo una cámara de aire o el aislante térmico, en el interior del muro, como vamos a ver a continuación. Entonces el RT es la resistencia total, que está compuesta por la suma de las resistencias superficiales interiores y exteriores, y la suma de las distintas resistencias de los elementos componentes del muro intermedio. Siendo el K, o sea, el coeficiente de tramitancia térmica, el inverso de la resistencia total. Solamente para que conozcan cuál es la estrategia de composición de la ecuación con la que uno calcula la eficiencia térmica del muro que está diseñando. Y entonces, acá es donde vamos a ver aplicadas en las paredes exteriores las resistencias a las que hacíamos referencia en la ecuación que estamos analizando en este momento. La tramitancia térmica es la división entre el flujo del calor en régimen estacionario y la diferencia de temperatura entre los medios circundantes a cada lado del sistema, el interior y el exterior. Simplemente para que conozcan cuál es la estrategia matemática de la composición de la superficie. Y este coeficiente K es el que utiliza la norma IRAM 11.601 que establece las distintas calidades de comportamiento térmico de los diferentes muros y permite clasificarlos en tres categorías. A, la de mayor calidad, B, la intermedia, C, la inferior. Entonces, la conductividad térmica del muro es el flujo de calor transmitido a través de un material que tiene un espesor determinado y una unidad por área. Y hay materiales que son muy buenos conductores del calor, como el aluminio, la plata y en general los metales y hay otros que son muy buenos aislantes térmicos, como el corcho, por ejemplo, o el poliestireno expandido. Luego veremos la diferencia.